¡Hola Solonatis! Hoy es nuestro cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a mi! Hoy es mi cumpleaños Marihua y Vázquez El día más duro del año Bueno chicos, este es el primer cumpleaños que tenemos en definitiva Y hoy es como... Ahora es como... Es 10 am 10 am 10.30 am 10.30 am 10.30 am We're going to have a video call with our Dominican friends that are waiting for us because it's 10 pm over there It's 4 of April, 10 pm over there and they are waiting for us to celebrate a little bit with us We have three birthdays scheduled for today One with our Dominican friends spiritual One with all of y'all Live Like at 6 pm And then one with our friends here in the Philippines Like around 9 pm So pray for us Pray for us So we... Go! We are able to go through this day with the same energy and the same impetu Look, we got decoration Don't look decoration Did you know that this decoration is super expensive in our country But here it's like 300 I mean, not even 300 pesos, it's 299 300 pesos, 1 peso They really returned 1 peso to you Very fancy That'sit Go! Go! Come! Go! 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 Hey! Oh, ya que ustedes no vieron la casa la otra vez. Ah, sí, ahora van a enseñar la casa apropiado, la que no estaban. Aquí tenemos nuestra mesa de comedor, slash, escritorio. Aquí está nuestra televisión, Smart, que esta sí prende, esta sí prende, trabaja, funciona, y funciona con Google. Aquí hay unos, tú sabes, storage, nosotros tenemos todo ese storage lleno de cosas electrónicas, de productos, de camas, de bebés, todo eso. I have taken possession of the camera. Well, it's afternoon, and we are ready to stream, and Cuyatón brought us this beautiful, beautiful, is this cheesecake? Smells so good, I don't even know what it is. Looks like New York, it looks like strawberry cheesecake. Yes, it says strawberry shortcake mini. Oh, it really looks like New York cheesecake, so interesting. So, we got another cake, because we had another cake in the fridge. You guys didn't know in the fridge, but now, you know, so now we have two cakes for our birthday. What are we going to eat? How can I eat all this? Oh my god, first world problem, too many cakes. What are we going to eat? Why are you beating that? I have to. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gone last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your best. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase. I feel my heart erase. ¡Gracias! 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 ¿Bien, no estás en tu vlog? ¿estas tú en tu vlog? You said... ¡Blocking! ¡Gracias! 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 Macaroni in a pot, somewhere else we'll see There's some whores in this house, there's some whores in this house There's some whores in this house, look at the whores Oh, look at the whores Oh, man You're in that thing, it's over there Next up, we have Andrea Some things you'll never know I have to let them grow I'm feeling yours, I'm alone Feeling with me My focus, here it is, here we go Here we go How do we get here? Tell me it's been following you somewhere Feels my eyes and the black black stars Are you okay? How do we get here? May all the love for me, it's summer air Give me home, give me home I have a verse of you Woo! Woo! How many men do? Oh, no hay nadie más Yo siempre me hecha Me encanta Me encanta Me encanta Oh, hay más que. No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Jimmy can't go back ¡Woo! ¡Como, baby! ¡Let's do this! ¡Han, manay! ¡Han, manay! ¡Vamos, mamá! ¡Woo! 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 ¡Woooh! ¡Sakona a leaders! ¡Recent, ya! ¡Coi positivo que yo no me he. ¡Recent, ya! ¡Recent, ya! ¡Me can't stop! ¡Y me won't stop! ¡Más salida! ¡Aquí sin frau! ¡Que cala mamá en la mundo! ¡Mindo y en alma y ligado! ¿Cómo dicen? ¡Mundo y en la vida y ligado! ¡Aquí sin frau! ¡Lazón! ¡Lazón! ¿Quién requiere esto? ¡Aquí! ¡Aquí sin frau! ¡Aquí sin frau! ¡Aquí sin frau! ¡La copia! ¡Aquí sin frau! ¡Aquí sin frau! ¡Aquí sin frau! ¡Nos en toque en la vida! ¡Aquí sin frau! ¡Aquí sin frau! ¡Ovací sin frau! ¡Aquí sin frau! ¡Mundo y en vuestro! ¡No! tenemos más ove cake esta es la pieza que voy a comer hoy ¿estás realmente comiendo? debes revisar esto ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? está bien ok, ella no quiere hablar a party bro no, esta es la dulzura esta es la dulzura me encanta esta es dulzura que la que probamos a casa ¿verdad? yo probé una ala no, no y eso es el final de nuestro cumpleaños muchas gracias por ver gracias a todos que nos dieron un regalo y nos congratularon en nuestras redes sociales y también especial gracias a Ate Kate por sponsorizar nuestra KTV party como usual este video viene a ti gracias a nuestros patreons Belky Emilio Val Mike Fred Gabriel and JT también un gran saludo a nuestros certificados y verificados Sol Lunatics especialmente Sherry Flor Janice Soju Kenneth AJ Primicias Brian Cabuzora Klengen Egi Tish21 Yokagi-san Stelberry Jen V Jalía Jan JT Teodoro Darth Frazier WV Lovelia Josefe Richmond 27 Ray Mark Karinan Roalf Plain Cloud Luna X Kelo K Kael Socorron Manawari Corner and Un Cara Filipino Nooo 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 Nooo